Y esto es un homenaje para toda mi serra peruana, venid estudios, chiclayos Cuando yo llegué a la selva, ay que susto que me daba, cuando yo llegué a la selva, ay que susto que me daba Una culebra chuchupe se cruzó por mi camino, una culebra chuchupe se cruzó por mi camino Pulebrita venenosa, no le piques a mi pico, pulebrita venenosa, no le piques a mi pico Porque se hace bola, bola como el viejo Potolomo Porque se hace bola, bola como el viejo Potolomo Achachau, achachau, achachau culebra Achachau, achachau, achachau culebra Achachau, achachau, achachau culebra Achachau, achachau, achachau culebra Achachau, 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 ach